Primero daros la bienvenida a esta nueva sesión del curso y deciros que voy a presentar brevemente a nuestra ponente de hoy, Leticia Bravo Banderas, que es doctora en Filología Clásica por la Universidad de Málaga, profesora de griego y latín, de enseñanza secundaria obligatoria y de bachillerato. Primero lo fue en Ceuta y desde finales del siglo pasado lo es también en Málaga. En el colegio Nuestra Señora de la Victoria, de los hermanos Maristas. Allí es además responsable de la biblioteca escolar. Las inquietudes de Leticia giran en torno a las relaciones entre la literatura, el mito y el arte, algo que pondrá de relieve en la ponencia que muy pronto nos va a ofrecer. También le interesan las cuestiones de género, la escritura de la naturaleza, la memoria y lo relativo al fomento de la lectura y los hábitos lectores. Algo a lo que dedica sus inquietudes investigadoras y también cuenta con bastantes publicaciones de carácter académico y ha participado como ponente y como invitada en congresos y jornadas. Ha recibido algunos premios de escritura, tanto en poesía como en carta y en micro relato. Fue finalista del primer premio de poesía Rosa Butler en el año 2020 y en ese mismo año también resultó ganadora del premio de poesía Manuel Salinas, en su séptimo, bueno, el séptimo certamen poético internacional. Pronto verá a la luz un poemario suyo y bueno, estamos deseando escucharte y también leerte muy pronto. En cuanto lo edites nos informas que al menos a mí personalmente me encantará leerte. Nada más, te damos la palabra y somos todo oídos. Muchísimas gracias. ¿Me escucháis bien? Sí. Sí, va todo bien. Pues buenas tardes a todos. Antes de comenzar quiero dar las gracias a las ex murcias por haber tenido a bien, amable y generosamente contar conmigo esta tarde para participar en este curso. Me siento afortunada, aunque me pesa también la responsabilidad de no defraudaros. Le decía antes a Charo que quizás pueda defraudaros yo por el planteamiento o por lo que sea, pero seguro que los artistas y las obras de las que quiero hablaros pues no. Me gustaría dar las gracias también a todos los presentes al otro lado de la pantalla, en esta forma un poco extraña, pero afortunadamente posible de estar juntos, por acompañarme y por acogerme. Y por último, pero no menos importante, pues quiero dar mi agradecimiento más especial a la profesora Charo Guarino, responsable de este curso. Es muy poco realmente lo que yo puedo decir de un tema tan amplio y sobre el que se ha escrito tanto y sobre el que hay tantas aportaciones. Mi aportación la considero modesta y además necesariamente tendrá que ser rápida por las limitaciones del tiempo y por tanto pues será superficial también. Pero voy a conseguir un logro si cuando termine pues tienen el deseo de conocer más y mejor a estos autores y a la obra de las que vamos a hablar. Y esas ganas de conocerlos les lleva a descubrir y a experimentar pues esa felicidad, esa alegría y esa conmoción que produce estar ante una obra de arte o tener una experiencia de lo bello. Que es algo de lo que pues se ha hablado muchísimo en historia del arte. Bien, pues yo he organizado la exposición en tres partes. Una primera parte es un poco de contexto y en la que lo que me gustaría más que nada es que tomáramos conciencia de hasta qué punto estos artistas y sus obras están presentes, permanecen presentes en nuestro día a día, incluso en lo más cotidiano. Otra parte de la contextualización histórica acerca de los autores en sí y el periodo al que pertenece y luego por último pues un acercamiento a la obra. Me preguntaba mucho durante estos meses previos cómo enfocarlo y puesto que hay mucho de lo que hablar y sobre todo hay mucho de evocador, de sugerente en cualquiera de esas obras y valdría con dedicar la tarde simplemente a comentar una obra. Pues he preferido hacer una especie de panorámica general, de mostrar una variedad grande de obras que despierten no solo el interés y la inquietud sino que también nos permitan hacernos preguntas y salir de algunos estereotipos en los que habitualmente nos movemos. Y de manera especial en relación con algunos temas. La historia de las creaciones artísticas del hombre está sujeta a fluctuaciones que con frecuencia han distorsionado o depreciado su valor. Solo el paso del tiempo en afortunadas ocasiones la ha restituido al lugar que les corresponde y ha hecho posible contemplarlas con otra mirada libre de prejuicios. La belleza, sometida también a constantes cuestionamientos y a constantes vaivenes, misteriosas en su propio concepto y huidiza, es una aspiración legítima y universal. La literatura agrícolatina capaz de generar belleza en todas sus formas supone indudablemente uno de los pilares sobre los que se sostiene esto que llamamos civilización occidental. Es decir, el conjunto de culturas, valores, conocimientos, derechos, desafíos, artes, técnicas y tantas otras cosas en las que nos reconocemos y que garantizan nuestra libertad, nuestras formas de convivencia y también orientan el sentido de nuestra vida. El mito, por otra parte, como afirmaba Gentili, ya sea invención o historia y al margen de las múltiples interpretaciones que desde la propia antigüedad se han venido ininterrumpidamente proponiendo, se puede decir que al mismo tiempo verdad y ficción y el grado de ficción que comparte está en relación con la cultura y las expectativas del público al que se destina. Como venimos, por otra parte, constatando en este curso año tras año y jornada tras jornada, los mitos se mantienen muy vivos, quizás porque conforme a nuestra naturaleza humana y por tanto mortal, los necesitamos. Y a pesar del mundo en que vivimos, en el que con preeminencia, pues los primeros puestos lo tienen lo racional, lo tecnológico, lo empírico y desacralizado ya por completo, sin embargo, seguimos creando mitos. Lo hacemos constantemente, desde el buen salvaje de Dryden hasta las leyendas urbanas que aparecen a diario. Mitificamos la ideología, derrocamos los mitos, los rechazamos, los diseccionamos, los recomponemos o los confinamos a seminarios académicos o a libros infantiles. La mayoría de las fantasías modernas tienen más formas que fondos, sin embargo, en ocasiones, afirma Bajot, aparece un autor que redefine el género con una revisión personal e influyente de las temáticas o ni presentes en la historia de la mitología. Tal es el caso de fenómenos literarios que son para todos nosotros muy próximos, como lo que ha ocurrido con las obras de Tolkien o las historias de Rowling que protagoniza Harry Potter o las de Percy Jackson o sagas del cine como Star Wars, por ejemplo. Pues creo con convencimiento absoluto que esto es también lo que sucede con las obras de contenido mitológico de los artistas del pro-rafaelismo y de manera muy particular con las de Dante Gabriel Rossetti, William Morris, Edward Baird Jones, John William Waterhouse, Evelyn de Morgan o Frédéric Sanding, por citar solo algunos de estos autores que se sirvieron de la fuente grecolatina, tanto las literarias como las artísticas, en una personalísima recreación. Que no hizo sino ensanchar los límites del valor indiscutido de aquella obra y autores de que eran referencia desde muy antiguo. La hermandad pre-rafaelita existió apenas cinco años, pero la estela del pre-rafaelismo, su rastro, viene siendo perceptible durante los últimos 175 años. Por eso he querido comenzar con esta cita que tienen ahí delante. Una corriente artística que la más fiel tradición de la pictura-poesis de Horacio dejó tan profunda huella que podemos percibir su legado en manifestaciones muy diversas, desde la pintura y la literatura, hasta las artes decorativas, la fotografía, el cine, la música o la moda. Un movimiento renovador, ya nadie discute si se le puede considerar entre las vanguardias o no, capaz de cuestionar los cánones de belleza establecidos y que propuso, y esto es clara herencia del romanticismo al que tanto debemos cuando se habla de creación, pues una nueva forma de conexión entre el artista y la naturaleza, y que creó unos modelos femeninos que, ligados profundamente a la mejor literatura y al mito, permanecen vivos hasta el día de hoy. En todas estas diapositivas que voy a ir pasando, pues pueden ver obras icónicas de estos artistas confrontadas con obras de autores contemporáneos, fotogramas de películas o publicidad. Se trata de autores que, en vida y post-mortem, navegaron la agua del reconocimiento, el éxito y los premios, y también del descrédito y del rechazo. Recibieron, como tantos otros artistas y como el género humano en su conjunto, pues raciones de dolor y de frustración en abundancia, pero optaron por la creación, la vocación, la persecución de la belleza y la búsqueda de la perfección como forma de estar en el mundo y de mejorarlo. Y esto siempre me ha parecido digno de enorme admiración y respeto. Estos pintores fueron además poseedores de una vastísima cultura, grandes lectores, incluso también ellos mismos grandes cuentistas y narradores, como se aprecia en su obra y como dejan ver su biografía. De modo que es muy fácil entender el enorme respeto y el enorme interés que sentían por la literatura grecolatina, porque la leyeron, la gozaron, la tradujeron, la ilustraron y la editaron en un momento histórico en Inglaterra particularmente importante y brillante para el desarrollo de los estudios filológicos, arqueológicos, históricos y artísticos en torno a la antigüedad clásica y que contribuyó en gran medida a su vitalidad y a su permanencia. Homero, Hesiodo, Apuleyo, Virgilio, Ovidio, están entre los autores predilectos de una lista larguísima. Además, estos pintores prefirieron del mito, salvo en contadas ocasiones, como el caso, por ejemplo, de Van Young con la serie muy larga sobre Perseo, que para él representaba la libertad, pues prefirieron a personajes femeninos altamente significativos y ricos de matices, para los que una lectura monolítica continuada o sesgada no puede ser sino una forma de empobrecimiento. No Teseo, no Hércules, no Prometeo, no Aquiles, sino Circe, Penélope, Sique, Ariadna, Flora, Medea, Danae, Pandora, Tisbe, Oritía, Proserpina, La Sirena, todas ellas dueñas de los lienzos, poderosas, intensas, melancólicas, inteligentes, bien despiertas o dormidas, en la más digna y serena de las vidas post-mortem o disfrutando de la naturaleza, del amor, atrevidas, valientes, curiosas y en gran medida parecen que en muchas ocasiones libres, capaces de hablar por sí solas y sin miedo a dejarse contemplar de frente. Si aceptamos, como afirmaba el cineasta Alfred Hitchcock, que el autoplagio reiterado en el arte genera eso que llamamos estilo y que la obstinación en tema y forma es el único indicador fiable de una creatividad única o, como decían los franceses, un autor, pues no hay duda alguna de que nos encontramos en el caso de estos pintores ante auténticos artistas en cuya obra siempre parece que hay mucho más o al menos algo más de lo que el ojo simplemente parece ver. Se dan estos autores, además, como en general yo creo en la literatura y el arte grecolatino, una singular relación de conexión y de respeto y comunicación con la naturaleza. Pensemos, por ejemplo, en Píndaro, en la Nemea número 6, cuando comienza hablando de que aquello que une a los mortales y a los dioses por encima de toda diferencia es el hecho de que todos, uno y otro, respiramos de una única madre. O en la Epística Tercera, cuando hace una invocación a la Madre Tierra, a la que asocia con pan y con la noche. Bebiendo de estas fuentes y desde una experiencia subjetiva de comunión con la naturaleza, pues a la Madre Tierra, a pan y a todas esas divinidades y semidivinidades ligadas con la vida y con el Renacimiento y también con la muerte y con todo lo que tiene que ver con lo humano, pues estos pintores en una suerte de panteísmo muy personal y al borde de aquel abismo que era la puja antes incipiente era industrial entre el hollín y la niebla, pues les devolvieron vitalidad y fuerza. Si aceptamos que el arte es el lenguaje privilegiado de la imaginación, hemos de reconocer que esta ocupa un lugar extraordinario en la obra de estos pintores y es un estímulo permanente para la de quien las contempla. Por ejemplo, es una anécdota, pero sabemos que en el niño que fue el futuro escritor Tolkien ejerció una profundísima impresión e influencia en la pintura del pintor Bart Jones. Así que coincido con Job cuando dice que la fantasía no es simple entretenimiento, sino que nos permite entender el mundo y el lugar que la humanidad ocupa en él. Los mitos son necesarios. Haríamos bien en escuchar atentamente cuando se nos cuentan de forma tan extraordinaria. Y así, de maravillosamente y de bien, nos lo contaron los clásicos grecolatinos. Y con esa misma vitalidad y fuerza, yo creo que sintieron la necesidad de volver a contarlo los autores del pre-rafaelismo, que están tan vivos, aunque sean cuestiones un poco profundas, pero como esta que muestro, que es de antes de ayer. La he incluido cuando ya tenía la presentación hecha porque eso más actual no podría ser. La colección de camisetas de Bershka, dedicado a algunos de estos pintores, con la emblemática Ofelia o la dama de Charlotte. ¿Quiénes eran estos pintores? Pues son todos autores que pertenecieron al siglo XIX inglés. Decidieron o hicieron esta apuesta de un nuevo arte cuando eran muy jóvenes. No tenían todavía, la mayor parte de ellos no habían llegado a cumplir los 20 años. Querían cambiar el arte para cambiar el mundo, como suele ser lo habitual en esas edades. Y fueron capaces de mantener ese idealismo, la mayor parte de ellos, hasta el final. Se lo tomaron muy en serio, no fue solo un capricho de juventud. Sus ideales apuntaban al futuro. Sin embargo, buscando, persiguiendo ese mundo que imaginaban o soñaban como preferible al que les había tocado vivir y que querían dejar en herencia a quienes llegaran después, buscaron los modelos en el pasado. Sus fuentes son muy eclésticas, muy curiosas, y van desde la Antigüedad Greco-Latina y la Biblia hasta autores, sobre todo poetas contemporáneos suyos. Pero manifestaron desde el principio una especial devoción, interés y clasificación por las Edas Medias. No debería tampoco extrañarnos que esto suceda en el siglo XIX, porque sabemos que en el contexto intelectual y político, el siglo XIX es un siglo en el que toda Europa está inmersa en procesos revolucionarios. En cambio, incluso en Inglaterra, la propia iglesia anglicana estaba inmersa en conflictos que tuvieron consecuencias decisivas. En la época también en la que surge ese movimiento artístico que se conoce con el nombre de Revival, del gótico, por ejemplo, que cambió la fisonomía de la ciudad de Londres y que dejó esos edificios que hoy son emblemáticos y por los que, entre otras, o junto a otros, reconocemos rápidamente la ciudad. Coinciden todos los historiadores en admitir que a mediados del siglo XIX, es decir, a comienzos del reinado de la Reina Victoria, la pintura inglesa estaba en un momento de estancamiento, de creativo, porque estaba enormemente constreñida por unas convenciones académicas muy intolerantes y muy aficiantes. Y además estaba sometido también a la exigencia de una clientela, los burgueses, que se estaban haciendo ricos, que querían escenas costumbristas, una pintura que no cuestionara y que no produjera ninguna clase de desasosiego, de inquietud. Y bueno, aunque por una parte se vio una pintura irrealista, que desde el punto de vista histórico es muy valiosa por su valor documental, pero es también una pintura llena de tópicos y muy convencional, con escenas de paisajismo en serie que todos hemos visto alguna vez, y esas escenas de cacería y de carreras de caballo, desde nobles a caballo con sus perros y demás. Y fue justo en ese momento, cuando en el mismo seno de la Real Academia, que era la institución o una de las instituciones más respetadas, más importantes y con mayor poder de Inglaterra y de Londres, concretamente en aquel momento, pues en el seno de ese espacio reverenciado, casi sagrado, pues tres estudiantes muy peculiares, muy diferentes de circunstancias, de procedencia, de temperamento y de todo, pues como reacción a contraquerarte imperante y en un impulso creativo, que como he querido mostrar con las imágenes del principio, pues ha sido de largo alcance, de mucho más alcance seguramente del que ellos pudieron ni soñar. Pues tres jóvenes decidieron fundar una hermandad, a la que llamaron hermandad o cofradía pre-Rafaelita. No está muy claro cómo nació el nombre, pero parece por algunos testimonios que se debe al hecho de que como rechazaban el arte que se reverenciaba en la academia, que era el arte del Renacimiento, y buscaban sus modelos más atrás, pues alguien dijo, pues vosotros sois pre-Rafaelistas, y por el rechazo o la crítica en algún sentido a la obra de Rafael, y de ahí pues habría venido aquello. Fueron... John Everett Millet, Holman Hunt y Dante Gabriel Rossetti, los artífices de esta aventura, pensaban que el arte anterior a Rafael era un arte libre, sin almaneramiento, y que tenía que ser el modelo. Y buscaban un arte que fuera, como han soñado todos los artistas, un arte total, que hiciera al espectador mejor, un arte que elevara, y un arte que comunicara. se fueron uniendo, aunque no todos formaron de manera oficial parte de la hermandad, pero se fueron uniendo otros compañeros y amigos o familiares, William Michael Rossetti, y el hermano de Dante Gabriel. Unos eran pintores, otros, por ejemplo, como Zuma Gullner, era escultor, y luego vendrá una segunda generación, en la que me gustaría destacar la figura de William Morris, al que ya he citado varias veces, Edward Barjón y John William Waterhouse. Los ideales de estos tres amigos, aunque estaban muy influenciados por el arte que se había generado en la Europa continental, y que se estaba desarrollando en Italia por un grupo de pintores que se hacían llamados nazarenos, y que hacían una pintura también inspirada en lo medieval, pero de tipo religioso, sin embargo, las ideas de estos tres alumnos de la Real Academia no tenían nada de mística o religiosa. Dice Sarabia, uno de sus estudiosos, que eran más bien unos sentimientos difusos, tantas veces repetidos entre jóvenes, de cambiar el mundo, y de volver a beber en las fuentes, siempre nuevas de la naturaleza. La Fundación Oficial tuvo lugar en esta casa, que era la casa de los padres de Millet, que Millet tiene el récord de ser la persona que más joven accedió, era un niño prodigio, que más joven accedió a la Real Academia con tan solo 11 años, una institución en la que era dificilísimo el acceso. Y se guiaron fundamentalmente también y recibieron el apoyo fundamental de un crítico de arte, respetadísimo la hebra victoriana, que fue Raskin, que desde el principio, desde el primer momento, vio que había algo en estos pintores que merecía que se les prestara atención y respeto y valoración. Los pintores que pertenecieron a la hermandad para Rafaelita eran también poetas, en algunos casos como el de Rossetti, casi que no se puede separar, y crearon también una revista literaria, pusieron toda la carne en el asador, se entregaron de manera absolutamente comprometida no solo con el arte, sino con lo que ellos entendían que era una forma de vida. Y la llevaron hasta las últimas consecuencias. No puedo detenerme como me gustaría, pero sí que quiero dejar constancia que entre la primera y la segunda generación de los pre-Rafaelitas está también el germen de todo lo que vino después, el modernismo, el art nouveau, el simbolismo, el decadentismo, todas esas corrientes artísticas que hicieron de fuelle entre el XIX y el comienzo de lo que luego se consideran las vanguardias artísticas. Pero ahora reconocemos que también estos movimientos formaron parte de la vanguardia. Y todo esto se produjo en un Londres que en aquel momento era la metrópoli más importante del mundo, donde convivían salones, jardines, teatros, instituciones científicas y se estaban produciendo cambios enormes que han transformado el mundo realmente, pues también con una enorme miseria, con una explotación muy grande de las personas cuando comenzó la industrialización, con una cantidad enorme de población que vivía miserablemente, con huérfanos, con viudas, con unos índices de prostitución como no se habían dado nunca. Y un mundo también complejo en el que se produjo en lo que respecta a las mujeres un retroceso con respecto a algunos avances que se habían dado en el siglo XVIII y la mujer pues volvió a quedar recluida en la casa, convertida en eso que se llama el ángel del hogar, pero por otra parte comenzaban a moverse cosas, inquietudes, empezaron a formarse, a tener las mujeres otra visión de lo que podía ser su lugar en el mundo, cuál era su voz y en medio de todas esas convulsiones pues trabajaron estos artistas que fueron hombres y mujeres, mayoritariamente varones, precisamente por todo esto que estamos diciendo, pero también algunas mujeres. En estas citas de Morris pues pueden observar perfectamente cuáles eran las inquietudes que los movían y esos deseos de transformar la realidad en la que se encontraban. No he querido dejar pasar por alto pues el peso que esto tuvo en, por ejemplo, la recepción literaria, la creación de libros, el diseño y, como decía, pues en medio de toda esa persecución de belleza, pues la creación de unos modelos femeninos. En lo que la crítica hasta no hace mucho pues ha querido ver sobre todo un ejemplo o un paradigma de la misoginia y de la sexofobia propia de ese puritanismo conservador. pero conviene también plantearse que junto a eso que no es en absoluto posible negar, ¿no? Hay más o puede leerse más. Yo creo y si lo creyera yo sola pues no pensaría que podría tener a lo mejor valor pero me apoyo en la opinión de expertos y de expertas que consideran también que aunque es evidente que en esa tipología femenina pues se dan estos modelos, ¿no? La doncella virginal inofensiva de carácter más bien religioso y función maternal, la mujer andrógina más o menos divinizada, la mujer frágil y desvalida que es típicamente del romanticismo y un amplio y variado tipo de mujer perversa o la mujer puber niña pero junto a todo esto pues también hay otro modelo femenino o es posible y es lo que me gustaría es la reflexión que me gustaría compartir con ustedes esta tarde a partir de la obra viendo la obra aunque sea de manera muy rápida porque junto a esos hombres artistas estaban todas estas mujeres y algunas más pero he querido dejar aquí constancia de las principales que fueron amigas compañeras mujeres amantes hijas de muchos de estos artistas que pintaron escribieron bordaron diseñaron trabajaron defendieron la causa sufragista se posicionaron en contra de determinadas esclavitudes sociales asumieron el riesgo de determinado descrédito determinado aislamiento ostracismo con con tal de hacer valer sus derechos su independencia y estos hombres que la acompañaron con todas las contradicciones propias de las relaciones humanas y con todas las contradicciones propias de la época que vivieron pero también fueron en muchos casos sorprendentes en sus actitudes hacia ellas así que me parece que podemos repensar o acercarnos a esta obra o intentar hacerlo de una manera más libre con menos prejuicios dejando que la obra no hable no ya con la idea anticipada porque esto es lo que ellos quisieron lo que buscaban en sus cuadros y me parece que merecen la oportunidad de que nos acerquemos de esa manera las mujeres que desfilan por los lienzos de estos autores hombres y mujeres creadores son mujeres soñadoras enigmáticas lejanas tragresoras poderosas dueñas de sí mismas en ocasiones por completo transfiguradas abandonadas y ocultas en el personaje al que dan vida pero otras veces manifestamente presentes para siempre en sus vestiduras míticas y literarias son las mujeres nacidas de la estética pre-rafaelita reales o soñadas imaginadas y amadas en una búsqueda permanente e ideal de la belleza como forma de estar en el mundo como actitud vital y como compromiso con una realidad que se deseaba mejorar no nos parece que se agoten en los estereotipos que la iconografía histórica a la que pertenecen perfiló para ellas sino que aunque se ajustan a muchos de ellos también los trascienden y permiten nuevas lecturas y experiencias entre la literatura y el arte este viaje que es reflexivo y que quiere ser crítico pero que también es sensorial el que quiero compartir en la muestra que he seleccionado para este rato juntos porque en la mitología como decía Luis Antonio de Villena otro poeta es necesidad y además unido a ella es poema ansia de mal luz de belleza no he querido por tanto agrupar las imágenes en función de los grupos femeninos estereotipados sino desde otros puntos de vista que es completamente subjetivo y por tanto cuestionable pero pero es el mío así que me asomo a las ventanas de las hechiceras las magas las adivinas aquellas mujeres que usando un término muy moderno pero que le habría gustado a las pre-rafaelitas aquellas mujeres que están empoderadas por por un don que es el conocimiento y eso las hace poderosas y no necesariamente siempre malignas o malvadas o peligrosas para el hombre porque clasificar a las mujeres y a los personajes femeninos desde esta óptica tan cerrada tan estricta también limitan mucho a las figuras masculinas podríamos hablar mucho de ese asunto en relación con los pintores y en este grupo pues hay dos personajes por los que estos autores sienten una fijación particular y son para ellos fuentes de enorme creatividad que son la Circe Homérica y bueno y Ovidiana y Penélope hay en estos cuadros muchísimas muchísimas cosas que podríamos comentar por eso decía antes que valdría haber estado la tarde simplemente mirando una imagen y comentándola pero así muy por encima pues me gustaría destacar aquí porque toda esta pintura está llena de simbolismo la imagen del espejo además el espejo circular con todo lo que eso significa el propio espacio donde está sentada Circe que también circular Odiseo como se asoma por detrás este momento que va a haber de reconocimiento el gesto y la expresión de Circe o aquí esta Circe que solo está representada en el arte por este autor por Waterhouse en esta Circe del después ¿no? ¿qué pasa después cuando Odiseo abandona el palacio de Circe con todas las instrucciones que ella le ha dado ¿cómo queda esta Circe que está ahí acompañada de sus libros en su mesa de trabajo o esta otra de Van Jong en esa postura que es completamente felina como la de los los animales que la rodean ¿no? ella que es la transformadora de hombres en bestias o Penélope que yo siento esto es igual una apreciación mía pero yo tengo la sensación de que la Penélope de estos pintores es la misma Penélope de Homero porque Homero amaba a Penélope son los autores posteriores los que van creando esa imagen de la Penélope pues más pasiva o doliente o incluso la Penélope que no es fiel ¿no? y sobre la que se generan interrogantes pero Homero no Homero dibuja a una persona alguien complejo alguien con que 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 así podemos sentir como como respira ¿no? y yo creo que en esa misma forma de amarla de respetarla la trataron estos pintores aparte de de la muchas cosas que podríamos decir pues para mí por ejemplo en la de Mitter es fascinante esta expresión de no de pena o no de nostalgia sino de inteligencia de pensamiento de vida interior ¿no? que tiene el personaje o en la de Waterhouse que se ha descrito muchas veces como la Penélope hacendosa ¿no? que está tejiendo mientras los pretendientes ahí están pues enamoradísimos mirándola pero a mí más que eso me gusta ver una a una mujer que está entregada a su tarea indiferente al ruido exterior que no le interesa y que representa o transparenta mejor dicho ¿no? en esa firmeza con que corta el hilo en ese gesto en esa manera en que lo tensa que a mí lo que me sugiere es lo que viene después ¿no? ese momento en que Odiseo tensará el arco o esta medea esta de Sandy que a mí me resulta muy perturbadora quizás si encaja más en el perfil de la mujer fatal peligrosa para el hombre pero está esta otra ofuscada concentrada en los suyos y casi que Jasón pues casi que pinta poco ¿no? o queda desdibujado no es aquí desde luego el héroe de tanta épica a su alrededor fueron también preferidas por estos autores las criaturas acuáticas relacionadas con la agua en maneras muy curiosas ¿no? por ejemplo en Barión pues tenemos estas sirenas al estilo tradicional o como se nos cuenta en la en la Odisea estas sirenas que son una maldición para los navegantes pero están estas otras sirenas familiares casi en actitudes de de Madonna ¿no? de de vírgenes con 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 el niño o estas otras caricaturas pues esperando en la en la playa y una de las más famosas en todas las historias del arte la de Waterhouse en el famoso episodio de 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 la Odisea en la que recuperó la forma habitual de la sirena de la antigüedad ¿no? de las que también se ha hablado en este curso sabemos que Waterhouse pasó muchas horas en el museo británico estudiando el vaso de figuras rojas donde donde se representan y tenemos sirenas de muchos tipos sirenas algunas que eso pues que puede asustan o indican peligro pero también las tenemos en momentos de parece de pura intimidad ¿no? de recogimiento sin ningún sin que traduzcan ningún peligro pero es otro personaje que resultó muy sugerente para para estos autores en la en la representación de Evelyn de Morgan pues me parece destacable la figura femenina ¿no? que ella sola no solo lleva la antorcha sino que ella sola parece la torre ella es la firmeza es la la esperanza Nayadeh y Ninfal Eko y luego todas esas figuras del mito que tienen que ver con el mundo de ultratumas con la muerte o con el sueño recordaba mientras preparaba esto creo que fue en el curso de hace dos años una ponencia en la que se trató del sueño desde el punto de vista de la neurología desde el punto de vista de la mitología que fue particularmente interesante para mí pues todo lo que tiene que ver con el sueño y con la muerte despertó muchísimo el interés de estos autores por eso Ariadna es un personaje de los que tiene mayor presencia y aunque aquí no hay figuras femeninas pero para introducirlas pues he utilizado este trabajo de Van Jong que tiene su punto de humor aunque también de tragedia para el pobre minotauro aquí están tres arianas completamente diferentes pero particularmente la de Waterhouse y la de Evelyn de Morgan pues yo creo que de una belleza incontestable más mujeres tocadas por la divinidad y en contacto con esa línea confusa y compleja que separa lo vivo de lo muerto lo conocido del misterio por supuesto Danaide y por supuesto Euridice Milan Nymphal y toda la historia que gira en torno a Orfeo en esta misma línea también Psyche a la que Van Jong por ejemplo dedicó una serie muy larga también Waterhound son todas obras de un enorme intimismo de muy muy evocadoras muy personales están por supuesto las mujeres fatales las que pues a las que no podemos digamos salvar de esa de ese riesgo que suponen para para los hombres a mí me maravilla esta obra de colier esta cliternestra que por la por la postura parece una una coré arcaica luego aquí en el labio en el hacha se puede observar como se derrama todavía la sangre y esa mirada y esa esa fuerza con que el brazo sostiene la cortina pues dejan absolutamente asombrada Elena por supuesto en perspectivas muy 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 diferentes que merecería un comentario aparte y Pandora ¿no? y por la relación tan especial con que decíamos antes con la con la naturaleza pues toda una serie de personajes muchos de ellos alegóricos otros pues protagonistas de mitos concretos que están ligados de manera indisoluble a la naturaleza a todo aquello que late y a todo aquello donde hay vida aquí tenemos a la madre tierra y a dos versiones de flora o a la hora me gustaría decir porque voy muy rápido porque estoy pendiente del tiempo todo el rato pero en muchas de estas obras los rostros son de estas personas a las que estamos haciendo referencia son los rostros de las modelos que son las amigas las mujeres las hijas o son los rostros de los propios miembros de la hermandad de los amigos en un mundo como el nuestro en que estamos acostumbrados todo el día con los móviles a hacer fotos y que la imagen pues casi que lo ocupa todo pues no nos parece quizás raro pero en el siglo XIX en la sociedad en la que se movieron ellos sí fue muy sorprendente que se hiciera esto ese retrato de personas reales representando a personajes o creando ensoñaciones esto resultó muy sorprendente sin embargo los pro-rafalitas practicaron muy poco el retrato solamente en alguna ocasión por cuestiones puramente económicas por necesidad económica cuando retrataban para su obra pues lo hacían por una por un convencimiento casi diríamos afectivo emocional de la relación entre lo que se estaba pintando y a quien se pintaba por eso en muchas de esas pinturas cuando se conoce un poco la historia la biografía o a las personas pues se percibe perfectamente el amor por ejemplo los jardines por supuesto este por ejemplo el jardín de Pam merece la pena detenerse un poco en él por las dos figuras que parecen también podrían ser perfectamente Adán y Eva y luego Pam los tipos la anatomía que recuerdan mucho a Miguel Ángel también toda la variedad de Amadría está muy presente y todas las transformaciones arbóreas de Apolo y Dabne por supuesto y luego veremos Philly y Demofonte pero también pues Pira muy tímen en el momento de la transformación porque no suelen estar interesados estos autores en mostrar las metamorfosis pero si en un momento de intimidad muy bonito es en el que a través de la pared se comunican los enamorados este Philly y Demofonte fue la primera versión que hizo Valjean de la historia el cuadro resultó un escándalo por el desnudo integral masculino tuvo que hacer una versión nueva a la que llamó el árbol del perdón y como se puede observar pues ya ahí aparece cubierto la diosa Venus tiene también una presencia importante con una variedad grande y para finalizar pues quiero mostrar imágenes de una divinidad que yo creo que por lo menos para Barjón y para Rosetti y para Waterhouse fue decisiva desde el punto de vista creativo que es proserpina mostrada en facetas muy o desde perspectiva mejor dicho muy distintas muy diferentes pero pero muy presente muy presente Flora también y y Oritía este cuadro no lleva el nombre de la ninfa lleva el nombre del viento Bóreas y a las puertas como como andamos de de la primavera con el olor a zar ya presente en las calles y las flores de los almenos resucitando el paisaje pues quiero quiero terminar con con esta obra con con Bóreas con el viento del norte el viento que que nos trae la estación del frío Bóreas supone una preciosa vuelta más de Waterhouse a la naturaleza una mirada profunda interior a la regeneración de lo vivo al misterio sagrado que supone latir sentir celebrar despertar cada día entre la abrumadora sorprendente belleza de todo aquello que nos rodea y de todo aquello que somos capaces de crear pasamos por la vida y por el mundo entusiasmándonos con los seres y con las cosas tejiendo cuidadosamente la urdimbre de nuestros días poniendo en mero lo que hacemos luego llega el otoño llega el invierno el viento esparce la hoja y partimos pero su fuerza no se lo lleva todo de aquello que hicimos con amor persiste la huella y permanece en palabra del poeta Juan Antonio González Iglesias es en la poesía donde el lenguaje deja de ser vulnerable al tiempo precisamente porque la poesía es el lenguaje concebido como una de las artes nobles todas las artes son poéticas en Horacio del mismo modo que la poesía es artística esto es así porque música pintura escultura o arquitectura comparten con la poesía una perspectiva más larga que la de la vida humana ya que la vuelven parecida a la eternidad así lo entendió este poeta tan sensible a los materiales que en una de sus odas aseguró que había levantado un monumento que duraría más que el bronce y en efecto así ha sido con la misma intensidad que arrece a Bórea y Oritía se abraza a sí misma pasaron por la vida estos artistas enamorados y fascinados por lo que tenían ante los ojos comprometidos con el mundo que les tocó vivir para hacerlo más humano y más bello más habitable y más cálido no persiguieron una representación arqueológica del legado de la antigüedad sino crear no fueron anticuarios sino poetas ahí reside probablemente la fuerza de su obra su resistencia al tiempo y sus vaivenes su capacidad de seguirnos emocionando y así tal y como canta Homero tal y como repite Virgilio cada vez que una mirada se posa sobre su obra se hace primavera y la vida brota y la diosa puede pasear feliz de nuevo recogiendo flores al pie de las murallas de Hena sin tener miedo a que la secuestren todo lo que nos enseña a hablar con nosotros mismos lo que nos enseña a salir de la desesperación entonando una canción es importante pero el cuadro también me ha enseñado que podemos hablar unos con otros a través del tiempo y tengo la impresión de que hay algo muy serio que me urge decir al lector inexistente que la vida es entre otras muchas cosas breve que el destino es cruel pero quizá no sea arbitrario que la naturaleza en el sentido de la muerte siempre vence pero eso no significa que tengamos que resignarnos y arrastrarnos ante ella que aunque no siempre nos alegremos de estar aquí tal vez sea nuestro deber sumergirnos igualmente badear en línea recta a través del pozo negro manteniendo abiertos los ojos y el corazón y nuestro agonizar mientras nos levantamos de lo orgánico y nos hundimos de nuevo de manera innominiosa a lo orgánico es un honor y un privilegio amar lo que la muerte no puede alcanzar pues si la catástrofe y el olvido han acompañado a este cuadro a través de los tiempos tanto más lo hará el amor en la medida en que es inmortal y lo es yo desempeño un pequeño brillante e inmutable papel en esa inmortalidad existe y sigue existiendo y sumo mi amor a la historia de cuanto han amado los objetos hermosos y han velado por ellos lo han librado de la llama lo han buscado cuando estaban extraviados y han procurado conservarlo y rescatarlo mientras pasaban literalmente de mano en mano cantando con alegría desde el naufragio del tiempo a la siguiente generación de amantes y a la siguiente esta cita es de una novela que algunos de ustedes conocerán El Gilguero de Don Natal y creo que se ajusta bien como síntesis a lo que querría haber podido transmitir esta tarde muchísimas gracias muchas gracias Leticia dejo de compartir ha sido una maravilla me estáis oyendo ¿verdad? ¿me oyes tú? yo te oigo bueno a ver pues muchas gracias por esta poética exposición este recorrido que como en tu título indicabas has traído o los pre-rafaelitas llevaron de la luz del Mediterráneo a su niebla londinense pero aportaron tanta luz y con la misma luz nos la has traído en este día también de primavera prácticamente ya en Murcia más que de primavera casi de verano de verano ha sido fantástico a mí la verdad te confieso que soy bueno tengo una debilidad con los pre-rafaelitas me parece pura poesía como tú muy bien has puesto de relieve y me ha gustado muchísimo tu exposición algunas de las pinturas que has mostrado no las conocía y en la parte inicial me ha gustado mucho también esa contraposición que has hecho entre las pinturas pre-rafaelitas y cómo han sido adaptadas en el mundo contemporáneo por distintos tanto en las revistas de moda como en por distintos en las películas y la verdad es que el mundo clásico ha tenido grandes valedores pero yo creo que los pre-rafaelitas de una manera muy singular porque como también ha señalado evitaban ese declive y esa recreación de las ruinas clásicas y se centraban en lo en lo que era más emocional quizá y en la singularidad de los personajes destacándolos de una forma muy luminosa bueno quiero ceder la palabra ahora a quienes quieran decir algo en este caso como es online no hay nadie en esta sala no me acompaña nadie pero bueno estamos todos en buena compañía y si alguien por aquí estoy leyendo no sé tú si abres el chat también verás las felicitaciones y muchas gracias yo he ido muy muy rápido me da pena porque bueno habría muchas cosas que poder tú lo sabes porque los conoces también pues las que podríamos detenernos de la gestación del grupo de curiosidades muchas curiosidades pero que también explican luego el sentido de algunas de esas obras el papel que las mujeres ejercieron yo creo que en el movimiento aunque por supuesto bueno el camino fue muy largo y de mucho sufrimiento también y quedan faltaban muchas décadas todavía para que empezaran a verse resultados contundentes pero pero aún así estas mujeres fueron realmente pioneras pero todas las que fueron autoras y creadoras y las que fueron incluso solo modelos hay algunos casos que son realmente asombrosos porque a mí en el caso de estos pintores y de esta obra lo que lo que más me interesa y lo que más fascinante me produce es aquello en lo que al menos desde mi recepción que claro es la mía no es igual para todos pero pues aquello en lo que ellos son distintos porque bueno pues que repitan determinados clichés o modelos que tengan determinados comportamientos al fin y al cabo responden a la época en que viven al contexto a la educación que han recibido a las propias circunstancias también los hombres estaban enormemente constreñidos porque igual que había ese ideal femenino que la sociedad no perdonaba que no se llevara a cabo también había el ideal masculino también los hombres se sentían obligados a dar determinada imagen o tener determinados comportamientos o determinado éxito entonces en ese sentido pues eran hijos de su tiempo y como somos todos con todas las limitaciones pero fueron capaces de ser rompedores y rompedoras de ellas en muchísimas cosas y yo creo que de esa herencia pues nosotros tenemos que sentirnos afortunados sino también agradecidos porque muchas conquistas han venido de personas como ellas efectivamente subrayan algo que también la conferencia es una conferencia hecha por un poeta por una poeta en este caso estoy totalmente de acuerdo en esa sensibilidad que los que Rafaelitas expresan a través de su pintura pero que tú también has sabido recoger y trasladar aquí de forma magistral a mí bueno la palabra me viene grande o ya más que ría no pero pero bueno pues sí por lo menos es verdad que a mí me me conmueven y me emocionan y me me despiertan muchas inquietudes me cuestionan muchas cosas pues si he podido transmitir algo de eso me doy por satisfecha para que así queden ganas de saber más o cuando se vean la próxima vez pues se vean de manera distinta ¿no? no sé si por ejemplo alguien se acuerda pero hace es que yo ahora ya con los tiempos pre y post pandémicos me pierdo pero yo creo que puede hacer dos o tres años no mucho más hubo de uno de los cuadros que hemos visto el de Ilan Ilan Ninfad hubo un debate intenso porque cuando el movimiento en la galería donde está se decidió quitarlo porque porque eso se juzga mucho de estos cuadros como que lo que hacen es simplemente mostrar la misoginia propia de la época como desde mi punto de vista también erróneamente como si el siglo XIX hubiera sido más misógino que otros ¿no? pero bueno y y se generó muchísimo debate con eso ¿no? porque recuerdo precisamente el episodio porque es una imagen que figura en la portada de un libro guía que hice para la mitología clásica en el arte una asignatura que impartí durante mucho tiempo y la portada estaba ilustrada por Waterhouse con esa imagen precisamente de Islas y las ninfas me llamó mucho la atención eso ¿no? que se considerara como no solo por el desnudo creo que por la actitud como de sumisión de las ninjas embelezadas sí luego tuvieron que bueno claro luego lo volvieron a colgar y tal pero eso ¿no? que andamos muchas veces bueno pues con si hubiera que quitar de las paredes de los museos todo aquello que no sea justa lo que en cada momento consideramos que es lo adecuado pues casi que no desde luego y además que hay que ver cada cosa en su época también y es verdad por aquí dicen que se acusaba al cuadro de pedófilo porque la imagen de las ninfas era prácticamente el de unas niñas sí algo que también en la época victoriana ¿no? era algo muy común que aparecieran niñas se vi desnudas incluso en postales navideñas sí sí incluso y luego la propia Raskin por ejemplo que se casó con 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 Effie Gray que luego y luego ella se divorció de bueno consiguió la anulación del matrimonio y se casó con Millet lo cual le supuso en gran parte un ostracismo social importante pero Raskin cuando se enamoró de ella o propuso a la familia matrimonio y demás ella era una niña era una niña el propio Luis Carroll el autor de Alicia en el País de las Maravillas también fue acusado de pedófilo sí sí era un contexto claro bueno hoy día para nosotros impensable pero es cierto que en ese momento pues también por otro tipo de intereses claro juego en la comunidad valenciana tenéis a una estudiosa Laura Monros que ha trabajado mucho sobre tiene un libro muy interesante muy bonito sobre la escritora victoriana y su relación su conocimiento con el del mundo grecolatino y de los textos y de las propias lenguas clásicas del cual se deduce también que también en ese terreno hay muchas ideas preconcebidas porque aunque es cierto que el conocimiento estaba muy vedado a las mujeres y demás pero un siglo por lo menos la Inglaterra victoriana en el que el enismo impregna muchísimas capas de toda la de la sociedad en muchísimas perspectivas y entonces pues a lo mejor no estaban cualificadas para leer o para traducir pero sí tenía un conocimiento y de hecho ella habla de las safos del momento y la propia safo fue pintada también por uno de los pintores pero haciendo alusión también al tema homoerótico y entonces eran cuadros que circulaban solo de manera íntima entre ellos nunca pudieron ser expuestos públicamente pero fue una figura que también interesó mucho una censura que desafortunadamente también estamos viviendo hoy en día que nos parece algo reprobable cuando hablamos del pasado pero en muchos casos estamos volviendo estamos en una época en la que la censura es demasiado frecuente en distintos ámbitos así es bueno no se anima nadie a participar yo quería decir únicamente que hubo también pre-rafaelismo español aunque no ha tenido tantas trascendencias no porque muchas de las obras no tengan calidad suficiente como para poderlas poner al mismo nivel que las de los ingleses pero bueno por circunstancias diversas así ha sido pero hay autores de mucho peso algunos están muy estudiados otros menos y hay un un campo ahí también muy interesante no solo de trabajo sino de pura satisfacción para conocer a no conozco a ninguno de ellos no podías decir el nombre de alguno pues mira por ejemplo hay casi todas una gran mayoría se murieron en Cataluña porque claro como todo esto derivó en el en el modernismo en las de todas estas corrientes pues y que allí tuvieron tantas prevalencias pues allí hay un un número considerable luego está que si es más conocido Muñoz de Grain es otro pintor que del 19 muy muy bueno y que se puede considerar como 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 pregrafalita 100% aquí en en Málaga eh está Pedro Pedro Sain Pedro Sain se llama que bueno tiene una obra bellísima impresionante de en términos técnicos es un poco más academicista digamos pero por contenido y y por otras cosas pues se puede considerar de todas todas pregrafalitas hay un un libro de un profesor también de la Universidad de Valencia Cuellar se llama él es Carlos Cuellar el libro se llama el pregrafalismo y ahí toca en varios capítulos se dedica al caso del del pregrafalismo español incluso él y otros expertos meten en en ese saco a Romero de Torre a Julio Romero de Torre que por la técnica no exactamente pero pero sí por el acercamiento a la figura femenina por los por los tipos femeninos y todo eso pues muy interesante la verdad es que no mira a mí conforme exponía muchas de las pinturas que han aparecido en tu exposición las conocía pero no todas y me recordaban un poco a un pintor canario hay Néstor no sé si lo conoces hay una casa museo en Gran Canaria dedicada a él ya te pasaré luego algunas de las imágenes porque me recuerdan mucho son desnudos casi todos son parejas y hay alegorías de distinto tipo también recuerdan mucho como dices al Art Deco ¿verdad? como un predecesor sí a Mucha ¿no? sí es que si te paras un poco a pensarlo ya todas esas vanguardias que fueron reconocidas sin duda ninguna no se pueden entender bien sin sin este precedente ¿no? lo que pasa que es verdad que el pre-Rafaelismo al principio estuvo muy muy denostado yo recuerdo no sé por ejemplo ahora la Ofelia ¿no? que se ve como el paradigma de lo que es una pintura pre-Rafaelita por el colorido por el detallismo por la presencia de la naturaleza y tal si te vas a la enciclopedia al Sumart y que durante mucho tiempo fue como una biblia ¿no? pues te dice que prácticamente no usa esa palabra pero que es una porquería que es una pintura ñoña que no tiene valor que técnicamente no hay por dónde cogerla y que y bueno además incluso con términos que hoy día resultan ofensivos ¿no? en la manera en que se refiere al personaje femenino no ya en sí solo al personaje sino a la a la modelo ¿no? por el pelo rojo por tal entonces pues pues ha costado ha costado volverlo a poner en en valor sin embargo nunca han dejado de estar ahí ¿no? porque por la fuerza que tuvo también todo el movimiento de la arte y oficio de Morris pues en el diseño en la moda en el mobiliario en todo eso ha tenido una fuerza que que no la no la ha dejado irse bueno pues nada ha sido un placer de verdad reitero mi agradecimiento en nombre de la SEC y de los inscritos al curso seguro que están de acuerdo conmigo y nada te emplazamos a una futura participación y muchas gracias y muy agradecidos y ahora quiero también anunciar adelantar que como ya sabéis se os enviará el enlace Zoom pero la próxima ponencia que estaba prevista para el jueves próximo a cargo de Cristina Martín Puente de la Complutense pues por causas ajenas a su voluntad por enfermedad no va a poder impartirla tampoco por Zoom y entonces vamos a seguir el martes es decir la adelantamos en este caso tenerlo en cuenta que van a ser dos días antes el 14 de marzo martes también media hora antes pues será a las 6 de la tarde en el enlace que se os facilitará la charla de la doctora Alba de Frutos García dentro del curso de actualización del departamento de filología clásica y el título es cultura material escrita en las cartas en papiro del archivo de Zenón promete ser muy interesante porque además Alba es una consumada papiróloga y bueno será otra perspectiva también más de las muchas que nos ofrece el legado inconmensurable de los clásicos os esperamos entonces ese día y nada muchas gracias a todos por vuestra presencia por aquí perdona antes de y volviendo a ti Leticia alguien pregunta si tienes alguna obra favorita y que haya estado muy interesante la charla muchas gracias pues me cuesta me cuesta trabajo elegir pero sí que tengo algunas favoritas por ejemplo la la Penélope la Penélope de Métrica es una favorita Bóreas también te iba a decir que la última que has elegido yo creo que no podías haber elegido una mejor ese círculo que forma el viento y el arrebujamiento de la propia oritía sobre sí misma abrazándose a sí misma como indicabas pues expresa muy bien ese ciclo perpetuo de las estaciones y es una maravilla y también la Penélope y la que no conocía una de ellas es la Glitemnestra que nos has presentado con la labrís todavía goteando sangre del crimen reciente ¿no? a mí me parece eso fascinante tiene una fuerza increíble que tiene exacto por eso te digo esa también es una favorita aunque el tema es muy escabroso y bueno y no te deja indiferente pero tiene una fuerza que me maravilla ¿no? porque es que en los pre-Rafaelitas en general ¿verdad? se se percibe esa ambivalencia entre la dulzura y el recogimiento y por otra parte la esa pose enérgica y y poderosa de los personajes femeninos que es bueno no como las dos caras de una moneda ¿no? no dejar simplemente a la mujer en un papel secundario y auxiliar como esa media que está con todo el cuidado del mundo vertiendo la pócima en la botellita ¿no? sino también la otra media fuerte y mujer fatal ¿no? una fe en fatal que que causa miedo y que adelanta anticipa ¿no? los crímenes que que conocemos bueno maravilloso está claro que que los pre-rafaelitas dan mucho juego y mucho juego yo creo también claro porque hay tantas cosas que podríamos comentar pero una para nosotros que imagino que muchos de los que estamos aquí pues nos movemos en el ámbito de la de la docencia pues son unos autores que desde el punto de vista a esos metodológicos o pedagógicos pues dan muchísimo juego son muy muy interesantes porque te permiten el acercamiento a la mitología a la historia te permiten la reflexión pues eso sobre el contexto histórico sobre la ahora que tanto se habla ¿no? pues el género o los roles de género son los primeros ecologistas desde el punto de vista no ya del respeto al amor por la naturaleza o la preocupación sino del activismo ¿no? el querer realmente hacer William Morris daría para hablar hora y hora sobre cómo ese hombre qué capacidad ¿no? de hacer curiosamente querían llamarse pre-rafaelistas pero en el fondo eran humanistas del renacimiento ¿no? hacían de todo pintaban editaban escribían poemas viajaban y bueno pues en el tema de la naturaleza cómo ese hombre se comprometió cómo quiso cómo se dio cuenta ¿no? de que el progreso malentendido podía ser un gran peligro y un desastre si él ahora mira el cambio climático ¿no? qué pensaría y cómo también se preocupó de bueno era un socialista utópico eso es cierto también ¿no? cómo se preocupó de crear escuelas para niños escuelas para obreros pues en ese sentido son también unos pioneros y también desde el punto de vista nuestro de la educación ¿no? pues recoger esa esa antorcha ¿no? como decía Tomás Moro ¿no? que la tradición no es no es coger el relevo sino mantener la llama ahí tenemos que estar ¿no? y desde luego esta gente da para mucho y yendo hacia atrás cuando como no me podía parar pero la cita que había puesto de Raskin ¿no? que dice los de la naturaleza ir a la naturaleza sin rechazar nada y Mori también decía eso no hay nada por porfío que parezca que que no deba ser salvable y yo lo leo o lo miro y digo es que me parece que estoy oyendo Aristóteles ¿no? cuando es solo animales dice lo mismo ¿no? no hay nada en la naturaleza que 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 no valga o que no merezca la admiración y y y el el respeto aunque no sean necesariamente eh bonitos pero pero hay que acercarse a la naturaleza de esa manera ¿no? y pues yo creo que también en ese sentido para los alumnos para nosotros que siempre estamos aprendiendo pero como herramienta para la clase pues también son muy muy potentes una evidencia ¿no? de que de un continuismo y de que el mundo antiguo el mundo clásico está presente hoy en día también en todos los aspectos también en eso en los más innovadores ya 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 se nos había anticipado y son por eso una lectura siempre viva y válida pues nada cerramos la sesión entonces muchas gracias a todos de nuevo gracias Leticia ¡Gracias!